¡Arriba, madre! Yo te escribo esta parte, porque siempre te quejaba De que nunca te miraba, cartas de amor Decías que era frío, que era todo indiferente Buscaste un continente para entregar tu calor En tu vez, tu mente No se pueda ocupar De resucitar, aunque esto sigo en mi dolor Las cartas que durmí, solo son cartas marcadas Te regalan una mano, pero nunca un corazón Mi casa está viviendo una mano de pintura Algo punto de sutura y hace el punto final Y si estás en un país En la rica central Busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar Cantas de amor Cuando ya no hay amor Cantas de amor Pero sin dirección Cuando ya no hay amor Salud La 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 Salud La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.